Ella tiene el talento. La música es mi vida, es todo, todo, todo. Pero debe ponerlo a prueba. ¿A qué importa que no tenga plata? Tengo los medios. Ella tiene un sueño, un sueño a punto de hacerse pedazos. Paco, soy una mujer demasiado independiente, ¿verdad confío en mí? Y ella tiene personalidad. Esta sigue una Miss Chile, oh cabrón. Que a veces le cuesta controlar. Muy pronto descubrirán que solo una debe tenerlo todo. No basta con ser bella. Miss Chile 2012, estreno este jueves por el 13. Miss Chile 2012, estreno este jueves por el 13.